Ya llegó Imcofe Mercado con gran surtido de herramientas al centro de Veracruz. Visítanos en Abasolo número 1069 entre Úrsulo Galván y González Pagés. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y fin de semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El mejor surtido, precio y servicio solo en Imcofe Mercado. Distribuidor autorizado trooper. ¡Cuidao!